Ahí está, José. Muy bien, para acá una referencia de prensa de José San. La presentación de nuevo refuerzo de la noche. En primera instancia, José Puntal de la situación de este regreso a la institución. Buenas tardes. Más cerca. La situación es... La verdad, se me hace difícil decir cosas, la verdad es que estoy feliz. Es algo que esperaba hace mucho. Quiero agradecer a mi familia. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! A mi hijo, a mi mujer, a mi hija, a mi hermano, a mi mamá. ¡Vamos, Pepe! 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 Bueno, mientras... José nos termina de emocionar a todos. Ya su presencia de la luz causó una conmoción. Bueno, acá vemos cómo él siente este club. Cómo lo tenemos nosotros, el afecto que hay de toda la ciudad de la luz. Nosotros somos los ciencias de la luz. Porque José está de vuelta con el club. Estamos todos conmovidos, emocionados. Y para nosotros, como directivos, es un halago que José tiene nuestra casa más grande. Pero además, lo decía el otro día cuando presentamos al tema. Por lo que trabajamos tantos años en que los goles se comprometieran con el club. Y acá, fiel ejemplo, lo tenemos José. Está comprometido con la institución. Gira la institución de parte de la gente que creemos con él. José, estamos muy contentos de que estés acá. Sabemos que con vos estamos en un momento único de tú. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. No, nada. Primero también quiero agradecer al Detero que me dio la posibilidad de volver a Primera División. La verdad que él fue una puerta para mí para mostrar que todavía podía jugar, que todavía estaba bien y la oportunidad de volver. Hay tantas cosas que uno puede decir en este momento y tantas cosas para agradecer, pero no me quiero olvidar de nadie. Estoy agradecido a mí, a mi corazón, a todos, a toda la gente de la NU que siempre me apoyó, que siempre me dijo en la calle que esperaban mi vuelta. Nada, y ahora tengo la doble obligación, ¿no? Solo quiero entrenar, dar lo máximo y retirarme en este club y es uno de mis sueños de quedarme acá, como siempre lo dije y lo voy a lograr. Por eso estoy tan emocionado y seguro que mi familia también. Así que, nada, no sé más qué decir. Bienvenido, José. Hace dos meses estuvimos en Mar del Plata. ¿Te acordás en mi estudio final? Hiciste un gran partido. Le pediste perdón a la tribuna de la NUS en el último gol. Hablé con Quilos y me dijo que te mimaron mucho y que eras un profesional terrible. En poquitito tiempo volviste a hacer lo que quería, ser goleador y volver a tu casa. ¿Ese es el sentimiento? Sí, siempre lo dije. Obviamente que por razones políticos, razones externas, me lo pude lograr antes. El primer lugar está en mi casa. Yo quiero, me quiero a Lanú como si fuera que nací acá. En un medio y todo. Mi familia es feliz acá en Lanú. La verdad es que uno vuelve a mi casa y estoy contento, obviamente que no se pueden quedar solo en palabras, tengo que demostrar que estoy bien, tengo que demostrar que puedo seguir jugando y que puedo aportar al club algo, esa es mi obligación ahora, aportar algo a los chicos, aportar algo al club, aportarme algo yo, tengo que estar bien. Estamos Paragón de Vectorio, Jeremia Maceira, Radio Sol en el 5450, a diferencia del año 2007, ¿con qué club te encuentras hoy en día aquí en la industria? Mucho, creció mucho el club, institucionalmente, la verdad que está muy lindo, la verdad que el club avanzó en el paso que la andaba, la verdad que por eso también es una alegría enorme, porque uno va a ir crecer como crecí yo y eso es importante para mí y para toda la gente. Pepe, acá, ¿cómo te va? Estamos servidos para Sportia, porque te dice Sportia. Quiero preguntarte si de alguna manera es un volver a nacer independientemente de un gran paso del año pasado, o este año mejor dicho, por algo así, digo después de lo que fue el paso no tan bueno por Racing, después Sportia y que en algún momento se ponía en duda quizás de tu futuro inmediato. Y sin embargo hoy volvés, obviamente, al club al que tanto querés, que la gente te quiere y en un gran momento deportivo. Volver a nacer, no sé, obviamente que volver al club que yo quiero es algo dejo, ¿no? Y la verdad como hubo sido todo el pasado bueno por Racing, por él y por Argentina, y la verdad psicológicamente me costó mucho, ¿no? Hasta pensé en dejar y muchas cosas más. Pero bueno, me quiero poner a pensar lo que pasó, quiero pensar en ahora, en el presente y lo que va a venir, ¿no? Y la verdad que es feliz, solamente quiero seguir jugando al fútbol, lo que siempre quise y más este club. José, estamos en vivo para el Central Fox. A partir de todo lo que lograste acá, ser campeón, competir muchos goles, hizo dos años maravilloso. ¿El objetivo cuál es? ¿Superar eso? ¿Se puede? ¿El objetivo es personal? ¿El objetivo es grupal? No, el objetivo no... me lo guardo para mí, ¿no? Obviamente que yo tengo sueños, tengo objetivos. Ojalá que podamos superar lo que hice en el 2007, o lo que hice en los dos años que estuve acá, sería algo hermoso para mí. Lo único que yo sé es que voy a dejar todo, ¿no? Voy a dejar todo por entrenar cada día mejor y aportar lo mío al club. José, estamos en vivo para el SportsCenter, preguntarte por la gente que terminó a recibir, porque hace un poquito se escuchaba cuando están cargando yo en la tetea. Es algo más que va a sumar a esa emoción que tenés en el día de hoy. Y hablabas de tu retiro. ¿Estás cerca? No, yo pienso que físicamente me siento muy bien. Crecí mucho. Trabajé con un profe en Boca Unida. Doble turno todos los días. Trabajé en la de plata todos los días doble turno. La verdad que físicamente pienso que estoy mejor que antes. Obviamente que con otra edad, pero no, pienso que el retiro estaba lejos. Y de la gente, siempre lo que está agradecido a la gente en el mundo, siempre. Me encontraba en la calle, siempre esperaba mi vuelta, siempre me daba aliento. Y la verdad que eso a mí me hacía sentir que podía, ¿no? Y bueno, ahora estoy acá y trataré de darme lo mejor. José, estamos en vivo por el pie en 107.9. ¿Te incururaste como jugador desde que te fuiste en ese lapso que tuviste ahí fuera del club? A este que regresa en este momento. Experiencia y entrenamiento. Nada más. Pienso que soy el mismo con eso. Un poco, por ahí, yo pensé que entrenando, cuando era joven, podía haber jugado a un buen nivel. Me di cuenta que entrenando me daba ese club que necesitaba por mi edad. Y aporté eso y, gracias a Dios, se está dando las cosas. Ojalá que pueda seguir por este camino que lo que a mí me hace sentir bien, ¿no? ¿El día que te fuiste, siempre se olvidaste de que ibas a volver? ¿O en algún momento dijiste, no, acá no vuelvo más? Porque recuerdo que la fiesta del centenario dijiste, yo sé que en algún momento se me va a dar la vuelta para entrenar a uno acá. Yo cuando me fui acá, si me volvieron, pensaba en volver a la lucha. Pensaba a jugar en otra edad. Realmente, eso era la verdad. Después no se dio y, bueno, tuve pasos malos por estos clubes. Y cada vez la vuelta se me hacía más difícil. Pero bueno, siempre yo soñé con volver, con retirarme acá. La verdad, por eso también estoy muy emocionado por todo el trabajo y por todo el aguante que tuve mi familia, ¿no? En los momentos malos. La verdad que ahora hay que aprovecharlo. Pepe, pasaste por un montón de clubes, jugaste en el exterior también mucho tiempo. ¿Es tu lugar en el mundo de la luz? Y si es así, que me imagino que así es, ¿por qué? ¿Cómo, digamos, qué era lo que tanto extrañabas? ¿Qué es lo que hizo que se produzca amor recíproco con la gente también? Yo tuve la suerte, generalmente, en todos los clubes, a hacer goles, ¿no? En la mayoría. Cuando llegué a la luz, la luz me dio todo. Me dio otra tranquilidad. Me dio la gana de seguir entrenando, de progresar, de ganar un campeonato. Haciendo una parte importante del equipo, Ramón, Luis, que siempre me dieron el apoyo para siempre ser un poquito mejor. Y eso yo lo valoro. Obviamente la gente, también el cariño y todo eso, es muy valorable. Y la verdad, por eso el amor que le tengo a esta institución. Nicolás, preguntarte como la dirigencia, ¿no? ¿Cómo se sienten haber logrado el anhelo de lincha, de que vuelva José a la institución? Bueno, primero, le quiero agradecer a José. Puso todo de parte de él para volver a ver la luz. Acá también le quiero agradecer a sus representables, a Juan Cruz Ollier y a Juan Pablo Ollier, que está acá. La conversación es de diez minutos. Se fueron alargando, pero simplemente por un tema de presentación. Acá José no puso ningún obstáculo, ni reconoció ni nada. Él lo único que quería es trabajar con la luz. Así que para nosotros como dirigentes estamos llenos de satisfacción, estamos muy alegres. Porque no solo nosotros, toda la ciudad de la luz está condicionada por la llegada de la luz. Pepe, no te vas más, Fernando. Ya está. Corriente dentro de tres años me espera, pero después cuando termine mi carrera fue un víctima. La verdad que uno no se quiere ir nunca acá. A mí cuando me vendieron se me hizo difícil, obviamente que era un paso importante para mí en el económico. Que era una actualidad para mi familia y por eso también decidí ir. Pero la verdad que el cluna es que... Vos sabés que hablando con Maxi Velázquez, hubo un gol de la luz en cancha de Banffi en el 2009. Que él se lo atribuye. Él tira el centro, se metió en el arco. Pero la verdad no sabemos si lo hizo Velázquez o lo hiciste vos. Maxi dice que lo hizo él. ¿Quién lo hizo? Yo porque lo molesté al quedo. Cuando me iba a agarrar, ¿qué tiró con el estén? Y entró. ¿Qué de los dos? 70 de 30 mil. Muy bien. Le agradecemos a los periodistas, a José, a Nicolás, a Luis. Ahora vamos a dar José al campo de un juego. Las cámaras pueden venir por la presentación. Gracias. Gracias.